Vecinos de la colonia Country Club que se oponen a la construcción de una torre de departamentos en la calle Martirreno número 62, denunciaron el tráfico de influencias que ha usado el socio de esta torre, Rafael Orendain Parra, para tratar de intimidar a los colonos, quienes argumentan que la construcción viola el uso del suelo y afecta los mantos freáticos. Alejandro Cárdenas Enríquez, abogado de los hermanos José y Gustavo Ayala Michel, quienes lograron detener la construcción de la torre de departamentos al interponer varios juicios de amparo, relató que una vez más el constructor logró que se congelaran las cuentas bancarias de sus clientes y de ello acusa la intervención que hace el gobernador Enrique Alfaro, ya que el desarrollador inmobiliario es amigo muy cercano del mandatario estatal. El constructor gestiona ante las autoridades fiscalías, ante la Junta de Conciliación determinadas acciones legales y de manera increíble se las otorga. Sabemos que el accionista Rafael Orendain Parra es íntimo amigo del gobernador, toda vez que fungió como enlace empresarial en la campaña para gobernador de Enrique Alfaro. Sí, incluso su hermana María Guadalupe Orendain Parra está dentro de la nómina o si ustedes la buscan, está que trabaja en el despacho del gobernador en Casa Jalisco. El representante legal de los colonos dijo que en el caso de la torre de departamentos se ha usado toda la fuerza del Estado y de la Fiscalía. Por su parte, José Ayala Michel refirió que acudió a la Procuraduría de Desarrollo Urbano a hacer uso de su derecho para que no siga adelante una obra inmobiliaria que rebasa los límites que establece el Plan Parcial de Urbanización. Estas gentes han estado inventando desde huelgas, procesos penales, nos han bloqueado cuentas, nos han bloqueado las propiedades, pero esto no es normal, es un proceso completamente irregular armado en el influyentismo. ¿Quién es el responsable en este caso? ¿A quién señalan? ¿Cómo es la persona que está? ¿Qué intereses tiene? Bueno, los intereses son económicos, son inmobiliarios. La persona que está moviendo los hilos se llama Rafael Orendáin Parra, íntimo amigo del gobernador. A la rueda de prensa se presentó Edgar Vásquez, abogado de los desarrolladores de la torre de Martirreno, quien pidió que se tomara su opinión y ahí señaló que la contraparte los ha intentado extorsionar y les pidió cinco millones de pesos para dar por terminado el asunto y que con ello los colonos darían fin al expediente que mantiene detenida la obra. El modo de operar es que vaya legal los juicios, derechos del medio ambiente o derechos de vivienda a efecto de conseguir sus pensiones. Y por otro lado cita a los constructores o a través del abogado de los constructores pide dinero a cambio de desistirse de los juicios que inició. En este caso yo le puedo decir que a mí el abogado Huerta, el defensor actual de los Ayala en la carpeta de investigación, el día de la mediación que tuvimos ahí en la fiscalía me dijo, mire abogado, yo creo que este asunto con cinco o seis millones de pesos lo terminamos. Los vecinos que se oponen a la torre de departamentos le piden a las diferentes autoridades que cesen en sus actos de intimidación y se ciñan a la ley. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.